Han crecido mucho en los deportes, hay mujeres en la política, hay mujeres ahora en el box, en la lucha y qué bueno que se les da este tipo de oportunidades a estas chicas y ya ahí arriba del límite se demuestra, yo creo que aquí estamos haciendo mucho feo de insultos, de hombres y de límites y yo creo que trabajarlo en pro de la lucha libre se demuestra todo sentirse que era así o hacer, van a estar ahí pero bueno No, 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 saben profesor yo le agradezco bastante, creo que tiene toda la razón y en verdad es admirarse que se nos brinde a las mujeres un lugar dentro de las luchas estelares que siento que a veces se nos ha hecho un poco a un lado pero también creo que tengo la capacidad y sabes que yo ya estoy, perdóname por la palabra pero yo estoy hasta la madre, esto ya es personal y la verdad yo ya no creo que ni sea la otra de compuestión de dulce yo no creo que sea problema de quien sea la luchadora, yo creo que ella es personal y sabes que, ahí te va, es por Emilia, conoces mis redes sociales y sabes que tengo muchísimos más seguidores que tú yo lo que creo es que es Emilia porque tú quieres ser luchadora pero no lo eres, deja de atacarme a mí, ¿te sientes identificada o no? Yo te dije que te iba a dejar que estuviera cerca de ella pero, pero que no le pegaras y que no hicieras nada, ¿ok? por favor entonces ven, pásame, pásame lo siguiente o hay que responder como se me dice a ver, échale dice que quiero ser, no, que yo estoy, ¿qué? ¿traumada? sí, te digo que estás traumada, estás loca porque quieres ser luchadora pero no, no eres, ni lo vas a hacer, te falta mucha preparación para hacerlo aún más que a mí ¿traumada? sin traumada, sin traumada y no, 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 no ¡Nos vemos en el rey! ¡Nos vemos en el rey! ¡Aquí son las dueñas! ¡Nos vemos en el rey! ¡Nos vemos en el rey! ¡Nos vemos en el rey! Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, ya vamos a acabar un poco las cosas, compañeros. Vamos a ir a la cara.